a Juan Verdad esta noche. Y esto es lo que quiere saber este meliñense. Dice, ¿por qué? Uf, está difícil, ¿eh? ¿Por qué no se hacen pasarelas para peatones encima de los espigones de la playa al estilo de madera, con sus bancos y sus farolas, como en el dique sur? Yo cuando acabo del principio, llega al final del tema, por el principio. Bueno, no, yo sí me he quedado porque además sé lo que me está contando. Es que además lo del dique sur es un lugar emblemático ya. ¿Y qué pasa? Que se nos ha quedado pequeño. Se nos ha quedado pequeño. Y aquí nuestro amigo... El restaurante del dique sur, a partir de junio, tú has visto con la noche allí, toda la gente con la mano. ¡Ah, qué susto! ¿Crees que van a montar un chiringuito allí también? Si a Mateo se le ocurre, no le da idea. Mejor no se la ha de tú, que se la estás dando tú. Pues mira, sí es una gran idea lo del dique sur. Y que debería, efectivamente, lo que pasa es que esos pigones son tan pequeños... Pero pasarela ahí, ¿cómo va a poner? No, hay que hacerlo más fuerte, cemento. Amigo, aquí todas las soluciones... ¡Ojo que el año hoy se ha quejado de eso! Ya, por eso, pero yo lo digo, no, si yo no... Pero la solución que le iban a dar sería esa. Hay que poner cemento y tal, para darle más consistencia, porque imagínate ahí cómo rompen la ola, que cuando viene el levante eso, no hay. Tú no ves los, ¿cómo se llaman? Los pigones esos, no los ves. Entonces, ¿qué sentido tendría ahí ponerlo? Pues lamentablemente ninguno, a menos que se hiciera una reestructuración y quieres que le diga, amigo, tal y como están nuestras playas, por favor, vamos a dejarlas ya tranquilas, vamos a dejarlas quietas, si nada más que hay borsas y borsas y cienes y cienes de borsas. ¿Tú has corrido alguna vez? Bueno, tú no has corrido, pero ¿has paseado alguna vez con sol por la orilla de la playa? ¿Con sol? Con la luna, con la sol, con la luna, así por la orilla de la playa. ¿Y te has fijado cómo está la orilla siempre? Yo. Madre del amor hermoso. Yo voy a correr por allí con una perrita y me da miedo, porque la perra, claro, del calor, le mete la metone y un día sacó la pobre, cuando le metió el la metón, no para beber, sino para refrescarse la lengua, se llevó una bolsa de plástico ahí, todo verde, blanca, blanca, que parecía que tenía la rabia, tío. Oye, pero ¿tanto entiendes tú de playa y de medio ambiente? ¿Cómo? Claro, claro que entiendo, de playa. Me llaman Juanito Piscina, chaval. Ese no era Pepito Piscina, Fernando Esteso, que se rodó la película aquí en Melilla. ¿Qué estás hablando? ¿En dónde? ¿En el paradón? No me acuerdo, pero se llamaba la película Pepito Piscina y la rodó aquí en Melilla Fernando Esteso. ¿Verdad, Fernando? Míralo, como dice Fernando que sí. Vaya, ¿y salían chicas con... así de espelote y tal? De buen ver. Anda, toma. Bueno, y la última pregunta, para Juan Verdad, que no sé bien si es de broma o en serio, se la ha dejado nuestro realizador, Quique Gis. Y esta es su pregunta. Dice, ¿cómo le sentiría a Juan... le sentaría a Juan Verdad que le cambiaran a su cámara con el que hace su reportaje? ¡Buah! Como no te han cambiado ese de cámara. ¡Buah! Sí, sí, sí. ¿Sabes lo que pasa? Como el Ministerio de Trabajo no te ha cambiado ese de cámara. ¡Buah! Yo voy a tocar madera otra vez, te lo voy a decir. Yo voy a tocar madera porque, mire, en esta casa, amigo Quique, tú lo sabes mejor que nadie, tenemos muy grandes profesionales. Pero, ¿qué pasa? Que tú ya te acostumbras a ir... Grandes por la altura. Grandes por la altura, claro. Por la altura y por la base, por altura, ¿no? Tú haces así y coges la... Pero yo no veo nada. Escúchame, Quique. Aquí hay grandes profesionales. Pero, ¿qué pasa? Que uno se acostumbra, Alberto. Uno ya se acostumbra a ir siempre con esa misma persona. Y esa persona sabe lo que quiere. Y ya hay como... Sí, claro. Claro. Y tú le dices... ¡Complicidad! Claro, complicidad. Y sobran las palabras muchas veces. Quique, por ejemplo, pues esta última temporada está siendo casi siempre mis ojos. También lo ha sido Rando en alguna ocasión. También lo ha podido ser Rocío. También lo ha sido Arancha. Pero... Te va a parecer al Yelle, que es uno que tenemos aquí en esta altura de deporte, con los besos y los abrazos. Con los besos y los abrazos y todo. Venga, pues eso. Pues que tenemos grandes profesionales que me dolería mucho. Grandes por la altura. Pues la otra vez por la altura. Sí, por la altura también. Porque Arancha es grande. Arancha es alta, ¿eh? Arancha es más guapa, más alta, más grande que todo. Y que... Está en Sevilla. Está en Sevilla. Ojo, qué bien vivimos aquí algunos. Y luego pregunto, y luego... ¿Ves tú por qué pregunto lo de las vacaciones? Ahí le pregunto al tipo este. Ahora lo entiendo todo. Vale, venga. Bueno, ¿qué te ha parecido esta entrevista? Corta. Corta. ¿Cuánto llevamos? ¿25 minutos, nene? ¿Ya 25 minutos, Vesto? Corta. Eso es bueno, entonces. Si me ha parecido corta es porque... Bueno, venga, va. ¿Algo que quiera añadir? Algo que quiera añadir. ¿Qué se haya quedado en el tintero? ¿Qué se haya quedado en el tintero? Sí. Yo estoy a favor y reivindico desde aquí un contrato. Voy a convidar a nuestro amigo Mimón en Sardina. Por favor. Sería interesante, aunque sea... Sería interesante. Claro. Sería interesante. Claro, claro, porque es un hombre que de verdad... Pero en especie. En especie, como sea. Lo que pasa que si siempre me tengo que estar rascando yo el bolsillo es que este hombre también... Podríamos llegar a un convenio con el purri. ¿Ese quién es el purri? El mar de frente. ¿Sabes lo que te digo? El que está al lado del Sardina. Sí, pero ese ahí no me gusta. No, Mimón, la sacristía. Ah, ese de la sacristía. Pues mira, podríamos hablar con Mimón y hacer ahí... Un saludo a Mimón, que seguro que no está viendo. Sí, venga, pues un saludo de aquí, Mimón. Y dile que hoy no has podido sacar su reportaje de... No te preocupes, porque no es el momento. Pero bueno. De lo que toca, que ya toca. Ya toca, ya toca, ya tocará. Pero eso que... Convenio con la sacristía. Pues venga, vamos a organizar algo, porque de verdad que... Tenemos un convenio con el martes. Sí, ah, bueno, claro, con la botella de vino. Pues mira, podríamos preparar con Mimón exactamente allí unas tertulias como las que vamos a ver dentro de un ratito. Que, por cierto, ¿no? ¿Ahora? Ahora sí, ahora vamos. Ah, vale, venga, ya está. Bueno, pues nada, ahora nos vamos a ir unos minutitos, bueno, perdón, no, un minuto a publicidad y enseguida estamos de nuevo con todos ustedes en compañía.